Susurrante y enigmática platillos No sé, aún llegué hasta aquí Entre dudas y mentiras me perdí Qué paso que doy es hacia atrás Me caigo y me vuelvo a levantar Las cosas en mi corazón no paran Me gritan cosas que no quiero escuchar Intento seguir, pero pierdo el control Sé prisionero de mi propio corazón No puedo esconderlo más Soy un caos sin final Pero en medio de esta tempestad Sigo buscando mi verdad Soy un desastre emocional Con las heridas sin jurar Pero sigo aquí, luchando por mí En medio del dolor lo quiero sobrevivir Soy un desastre emocional Mi corazón quiero explotar Pero si me caigo, me vuelvo a levantar Porque el desastre también puede sanar Mis pensamientos me traicionan otra vez El miedo me abraza y ya no sé quién es Busco en los espejos lo que fui Pero el reflejo me dice que estoy aquí El peso de mi corazón no para mérito de mí Algo se expande Es la chispa que aún no se apaga Una esperanza que a veces se me escapa No puedo escapar de mi corazón Pero trato de ser diferente En esta tormenta sin control Sigo buscando pensión Soy un desastre emocional Con las heridas sin jurar Pero sigo aquí, luchando por mí En medio del dolor lo quiero sobrevivir Soy un desastre emocional Un corazón quiero explotar Pero si me caigo, me vuelvo a levantar Porque el desastre también puede sanar Cada cicatriz es una lección Cada lágrima me hace fuerte, lo sé Aunque todo parezca perdido Dentro de mí hay algo que sigue vivo Mi corazón late sin parar Me caigo pero vuelvo a empezar El dolor no me detendrá Soy un desastre pero ya no quiero huir más Camino entre uñas pero sigo aquí Con el viento en mi contra no me voy a rendir Tropezé mil veces pero aprendí El desastre también puede hacerme feliz No puedo escapar de mi corazón Pero trato de ser valiente En esta tormenta sin control Sigo buscando pensión Soy un desastre emocional Con las heridas sin jurar Pero sigo aquí, luchando por mí En medio del dolor lo quiero sobrevivir Soy un desastre emocional Mi corazón quiero explotar Pero si me caigo Me vuelvo a levantar Porque el desastre también puede sanar Soy un desastre, lo sé muy bien Pero entre ruinas me levantaré Nada me detendrá Doy un pa'o Pero seguiré valiente Pa-pa-ram-pam-pam No me voy a levantar Gracias.